A mí me interesa apreciar algunas cosas. Por eso yo preguntaba a Claudia antes de entrar. Antes de hablar, siempre vamos a ver el tono de la charla. Y creo que el tono de esta charla es... No quería decirle a ustedes lo que ustedes ya saben, y entonces me va a aplaudir, sino de poder entrar en un terreno en el que podamos elevar el nivel de discusión política que nos va a hacer mejores militantes. Yo creo que en este momento, nuestro movimiento nacional y popular, el kirchnerismo, tiene que ser esfuerzos de saltos cualitativos para profundizar no solo el modelo, sino el nivel de discusión política que tenemos que darnos. Entonces, yo digo algunas precisiones y después les cuento mis ideas más generales. Pero en primer lugar, la pregunta es hablar del pensamiento nacional y latinoamericano. Entonces, yo decía algunas cositas de qué es lo nacional y qué es lo latinoamericano. La verdad que la palabra nacional es una originalidad de estas tierras que uno no encuentra. En Europa, el pensamiento nacional. En Europa, el pensamiento nacional es que el nacionalismo sea el imperialismo. Esto es una cosa que siempre hay que pensar, que las ideas cuando cruzan el océano cambian. Y una cosa es ser nacionalista en un país opresor, desarrollado. Si uno es nacionalista en Estados Unidos está a favor de la invasión a Afganistán o a Irak. Si uno es nacionalista en Irak, está en contra del imperialismo, defiende. Por eso nosotros tenemos que implementar ese término nacional, para no decir nacionalista. Porque aquí los nacionalistas tenían muchas vertientes. Y si bien hubo un nacionalismo democrático, popular y revolucionario que nosotros llamamos pensamiento nacional. Pero también hay un nacionalismo aristocrático que representó al hispanismo, a la derecha católica, al mayor conservadorismo. Y a, como decía Marx, se puede ser antiliberal en favor de la Edad Media. Ellos serán anticapitalistas en favor de la Edad Media, no anticapitalistas en favor del futuro, sino de la restauración del pasado. Como decía Jauretche, nacionalismo, nacionalismo sin pueblo. O sea, el nacionalismo que no miraba a la patria con los ojos de los hijos, sino con los de los abuelos. Para diferenciar de ese nacionalismo, hablamos de el pensamiento nacional. Que es el pensamiento del nacionalismo con sentido social, popular, democrático y revolucionario. Por el otro lado, es pensamiento nacional porque defiende los intereses nacionales. Si defiende los intereses nacionales en un país periférico o como fue este país colonial o semicolonial dependiente, o si ustedes quieren en proceso, algunos dicen de desarrollo, otros podemos decir en proceso de liberación, ser nacionalista y ser antiimperialista. Ese es un marco en el que yo voy a hablar. Voy a hablar desde ese punto de vista. Voy a hablar de la unidad de América Latina. Pero hay muchas unidades de América Latina. Yo voy a hablar de la unidad pensada desde el pensamiento nacional, popular, antiimperialista y social. Uno puede estar a favor de la unidad desde el Panamericanismo, desde la Alianza para el Progreso o del ALCA. O sea que la unidad a veces define y a veces lo define. Si no, lo que define también es el contenido de esa unidad. O sea que el pensamiento nacional es un pensamiento que defiende los intereses de la nación y defiende por lo tanto los intereses de su pueblo en tanto que entendemos que la nación es su pueblo. Eso fue para mí una de las grandes virtudes y ideas maravillosas de Perón y del peronismo que fue sintetizar dos corrientes que habían sido antagónicas durante gran parte de la historia argentina. Quienes pensaban en la grandeza de la nación sin pensar la felicidad de su pueblo si ustedes quieren quien pensaba en las cuestiones de los intereses nacionales pero para una aristocracia o sea que no planteaban la cuestión social y quienes pensaban la cuestión social pero dentro del marco de la lucha de clases europeas o sea que no lo pensaban desde el problema de imperialismo y antiimperialismo realmente pensaban la cuestión nacional desde el internacionalismo este derivado del marxismo realmente aparte Marx como no vio el imperialismo tuvo una visión sobre el mundo periférico no siempre acertado por ser moderados en el análisis que no quita su brillantez ¿no? ya bastante me ha explicado el capitalismo en Europa no tuvo tiempo de explicar la periferia pero lo explicaron otros pensadores europeos pero yo creo que hay que leer a los pensadores latinoamericanos para entenderlo mejor ¿no? aunque Lenin explicó bastante bien todo esto pero Lenin era ruso no era pro-ruso como eran los marxistas argentinos y en vez de ser pro-argentinos eran pro-rusos entonces querían que ocurrieran las cosas que ocurrían en Europa y era difícil que eso ocurriera acá nosotros teníamos que pensar desde un modelo semicolonial o dependiente por lo tanto inventar otra manera de pensar la Argentina y América Latina y eso fue lo que intentó el pensamiento nacional o sea el pensamiento nacional es sintetizar la cuestión de la dependencia con la cuestión de la justicia social y en ese sentido yo reivindico siempre sé que es una materia de debate pero después lo podemos debatir pero algunas cosas hay que decir para debatir para mí parece que hay que rescatar y reivindicar el concepto de justicialismo porque la verdad que ha quedado degradado porque lo asociamos en una época lo asociábamos a un peronismo liberal a Luder por decirlo uno y entonces yo soy peronista no soy justicialista porque ser justicialista es como medio escafeinado medio maricas lo digo con respeto no entiendo medio débil el peronismo era el movimiento otro era el partido después el justicialismo que quedó como estructura burocrática del PJ entonces se confundió justicialismo con PJ pero el justicialismo para mí es la teoría de liberación más original que dio América Latina en contraposición con el capitalismo liberal de los ajón rescatar eso capaz nos ayuda a poder dialogar con otros con otros sectores que vienen de otras experiencias y que tienen sus tradiciones como la democracia cristiana o el socialismo o el comunismo o los nacionalismos el justicialismo intenta desde América Latina hacer una teoría de la liberación civilizatoria también que alarga otra hipótesis que es más difícil de resolver en esta tensión de kirchnerismo y peronismo pero tal vez el justicialismo haya tenido dos etapas históricas una fue la peronista y otra fue la kirchnerista en donde hubo las dos únicas experiencias históricas en las que se intentó poner en práctica desde el gobierno la teoría justicialista que quiere decir ordenar las políticas desde la justicia social porque los nombres tienen que ver si uno es nacionalista es porque ordena la política desde la nación desde los intereses de la nación sin interesarle el destino social de sus miembros si uno es progresista o se denomina progresista yo también me considero progresista pero ordena la política desde el progreso puede haber progreso y sin justicia también en cambio si uno lo ordena desde la justicia social la política me parece que eso le fue dando los nombres a cada movimiento Perón decía cuando crea el justicialismo dice yo hubiese puesto socialismo pero era una palabra desgastada una palabra del siglo XIX y vinculada a las peleas europeas entonces había que poner algo más vinculado novedoso vinculado a las luchas de este continente después hay otros nombres que no sabemos porque Ari yo no me acuerdo ni hasta por qué es ha quedado una sigla que uno no sabe ni por qué es pero no importa un grito se ha agarrado pero bueno es un movimiento que ha logrado tener más expulsados que afiliados así que y el próximo partido conservador de la Argentina así que con otro nombre entonces me parece que eso es interesante o sea que ahora vamos a hablar de pensamiento nacional y latinoamericano y un poco definir también que considero yo que es América Latina le voy a decir tres o cuatro cosas más así teóricas una es que cuando uno habla de pensamiento habla de ideas entonces yo hago una advertencia el cuidado de mirar la política solo desde la historia de las ideas hay una este hay un hay otra experiencia que mirar la historia política o las ciencias políticas desde la historia de las instituciones yo prefiero hablar un poco de ver la historia de las ideas o del pensamiento desde el pensamiento estratégico o sea de aquellos que hacen ¿no? en donde muchas veces se teoriza cuando uno resuelve un hecho el gobernante lo que resuelve es estratégicamente entonces que no es el pragmatismo sin ideas que es donde cayó el peronismo desde las dos décadas anteriores yo creo los 80 y los 90 que somos pragmáticos no, no es somos no somos pragmáticos porque eso esconde otra cosa que es ¿qué importa lo que hagamos con tal que tengamos el poder? ¿no? y no es eso o sea uno tiene principios y tiene finas entonces lo que yo digo es que el pensamiento estratégico en base a principios y a fines no subordina la resolución de los hechos a modelos ideales sino que resuelve la práctica problemáticas y las hace pensamiento por lo tanto yo valoro mucho el pensamiento estratégico y los latinoamericanos estamos permanentemente desarrollando pensamiento estratégico porque tenemos modelos tenemos ideas que se tienen que adaptar a esta realidad de ser dependientes y en donde la verdad que que toda la discusión que venía de Europa vinculada a la lucha de clases a nosotros no nos entraba porque nosotros teníamos que resolver el problema de la emancipación y era un problema policlasista entonces por eso creamos esa Juan Perón ha hecho tantos inventos como conceptos políticos maravillosos por eso esta idea de movimiento porque no encierran una clase sino hay una clase que conduce por supuesto es el más alto grado de conciencia del pueblo argentino y de su clase obrera pero complejamente y hay muchas clases que son las que las que están perjudicadas por este modelo de dependencia así que por un lado no voy a sobrevalorar las ideas y digo no hay que sobrevalorar las ideas en tanto que sobrevalorar las ideas implique desinterés por las prácticas que se realizan en nombre de las ideas a mi me interesan mucho las prácticas que se realizan en nombre de las ideas en segundo lugar vamos a tratar de alejarnos del eurocentrismo hubo mucha construcción de pensamientos desde el pensamiento central esto también claro esto no significa negar lo universal ni negar el pensamiento clásico pero mirarlo desde acá en general a veces el nacionalismo cae en negar el pensamiento universal ahora nosotros no vamos a crear un movimiento popular y nacional de liberación para ser ignorantes lo hacemos para ser más para que vaya más bienestar y para que la cultura se expanda más y para ver el mundo por lo tanto no es el nacionalismo cerrado de creer que todo lo nuestro debe negar al resto del mundo y no escuchar a los Beatles ¿no? ese era el otro problema que tiene el pensamiento nacional contrapuesto con el pensamiento antinacional o colonial vamos a llamarlo realmente quienes pensamos nacionalmente somos capaces de abarcarlo todo ¿no? digamos o por lo menos yo trato de hacerlo capaz que ustedes no están de acuerdo pero a mí el glorilismo de Borges no me niega a gozar la poesía de Borges ahora el pensamiento colonial no puede leer a Jarducci ¿no? y el pensamiento nacional puede leer a Cortázar no solo a Cortázar de la revolución cubana sino a Cortázar parisino de principio su carácter quiere decir que el pensamiento nacional es un pensamiento mucho más generoso porque es nacional y por lo tanto se hace cargo de las contradicciones complejidades heterogeneidades que tiene ese pensamiento y lo hace propio con un por supuesto con una visión con una identidad así que me parece que hay que pensar hay exceso de pensamiento central hay que hacer un esfuerzo por pensar desde aquí ¿no? porque esa es la manera de entrar en en la modernidad y la modernidad siempre tiene dos caras eso es otra cosa que yo quería quería decir no, la modernidad tiene dos caras tiene las caras de Europa pero también tiene la cara del espanto ¿no? la modernidad se construyó con la destrucción de América Latina Asia y África y eso y eso hay que decirlo ¿no? este porque eso destruye la idea de civilización y barbarie que en el fondo civilización y barbarie era una anticipación de la teoría del derrame ¿no? porque el fondo de civilización y barbarie era la teoría del derrame llevado a la cultura algún día vamos a civilizar a los pueblos bárbaros civilización está vinculado con modernidad y por lo tanto había un mundo civilizado porque había llegado a la modernidad y el urbano en general y estaba vinculado a Europa y hubo un lugar o espacios atrasados arcaicos sociedades arcaicas sociedades medievales había mucho capitalismo y feudalismo en eso que estaba vinculado al pasado a España por eso nosotros nos genera contradicción porque somos hispanistas en tanto bárbaros pero no somos hispanistas en tanto restauradores conservadores del nacionalismo de derecha y entonces eso es la teoría del derrame algún día la civilización va a ocupar la pampa bárbara va a ocupar la barbarie lo va a incorporar al mundo moderno eso es una falacia la verdad que estas sociedades no son duales no es que tiene una parte civilizada y otra bárbara o una parte moderna y otra arcaica o una parte capitalista y otra feudal estas sociedades latinoamericanas que nacieron deformadas con puertos algunos importantes interiores muy atrasados o empobrecidos o alejados del mercado mundial son sociedades de desarrollo desigual y combinado o sea no es nunca va a haber derrame porque el sistema funciona si hay una parte que se engancha con el mercado internacional y otra parte que queda fuera entonces no son sociedades duales sino que son sociedades coloniales o semicoloniales en donde hay enclave moderno que viven de los productos que el imperialismo quiere y otros lugares que al no vivir de lo que el imperialismo quiere quedan fuera de ese mercado y ese es un modelo de desarrollo y termino con esto las precisiones generales América Latina a lo largo de su historia ha tenido dos modelos de desarrollo o de crecimiento mejor dicho porque el desarrollo es crecimiento más justicia social y uno puede crecer sin distribuir también se puede caer en ser igualitarios en la pobreza que es un problema también para el bienestar de los pueblos aunque seamos igualitarios y uno puede caer en lo peor que siempre hemos caído que es ser pobres y aparte distribuir desigualmente pero los dos modelos de desarrollo o de crecimiento me corrijo estuvieron vinculados a la destrucción de los recursos naturales a la extracción colonial que eso genera pobreza cuando el producto desaparece un ejemplo para dar simbólico Potosí una ciudad que en el siglo XVIII era como Londres o como París vinculada a la plata al cerro extraordinario y luego fue saqueado y cuando se terminó murieron en la pobreza a veces ocurre que un producto no se agota pero lo que se agota es el interés del mundo por él porque es reemplazado por otro o sea que ese modelo de desarrollo es un modelo o para pocos o de escaso tiempo el otro modelo de desarrollo es crecer a costa de los salarios o sea crecer al modelo de muchos asiáticos que es hay crecimiento porque tenemos un costo de manobra muy muy bajo pero es la antítesis de cualquier modelo de desarrollo porque queremos desarrollarnos para que haya justicia social si lo hacemos si crecemos a costa que la gente viva muy mal es contradictorio ese es el interés que tiene que tener América Latina para buscar un modelo de desarrollo que bueno casualmente es el que estamos buscando ahora y felizmente por eso estamos todos contentos y apoyamos con tanto ahínco este proyecto porque es un modelo de desarrollo que no se hace ni a costa de la destrucción de los recursos naturales ni se hace a costa del trabajo o del trabajador o sea por eso no aceptamos el ajuste aunque no hayamos salido de eso todavía pero el modelo no es ajustar sobre la clase trabajadora por lo menos genera un debate y una tensión eso por eso la presidenta plantea un modelo de industrialización con acumulación diversificada que distribuya manteniendo salarios salarios dignos y tratando de elevarlos para eso no me quiero anticipar a los temas de actualidad pero bueno para eso en los momentos de alza hay que distribuir en los momentos de atracción externa como es esto hay que ser austeros yo recomiendo que lean un artículo que salió ahora tres semanas en ámbito financiero que escribió Fernando del Corro que es un historiador de la economía que es un artículo muy chiquito es un compañero pensamiento nacional un hombre que ha trabajado toda su vida en el tema del pensamiento nacional desde la economía o desde la historia económica donde él cuenta el periodo de Perón del 51 al 55 la crisis mundial del 51 al 52 y los tres problemas que tiene el peronismo en ese momento son retracción externa costo en energía y alza inflacionaria son prácticamente los mismos problemas que tenemos nosotros y Perón lo que hace es con los planes quinquenales lo que plantea es ahorro y austeridad él dice en los momentos de crecimiento distribuimos en los momentos de retracción mantenemos lo logrado y ahorramos el año 51 ante morir Evita lanza la campaña para que las mujeres puedan alimentar a sus familias con recetas baratas que no que no que cuiden el costo gareño y uno mira que en el 53 54 55 ya las variables han dado vuelta crece el PBI crece el empleo crece la participación nuevamente de los trabajadores baja la inflación y se estabiliza y crece la economía con lo que en el 55 Perón cae en un momento de alza o sea que cae por sus virtudes ¿no? pero pero es muy interesante comparar esos esos dos momentos esa es toda la historia de América Latina con lo que esta parte general lo termino diciendo que yo creo cuando uno mira América Latina si no quiere caer en la falsedad de las este clasificaciones que hace la prensa gorila fundamentalmente Mariano Grondona y que repiten algunos sobre que pareciera que hay una América Latina moderna y una América Latina arcaica una América Latina democrática y una América Latina este dictatorial o una dictadura democrática como él llama no él llama aquí en América Latina hay dictaduras democráticas entre paréntesis paradójico Mariano Grondona veía democracia en la dictadura y ve dictadura en la democracia ¿no? siempre tiene al revés la visión pero es interesante ver esto él dice que Chile, Uruguay buscan los ejemplos de los países modernos digamos dejamos Brasil al lado de lado porque Brasil es muy complejo es una potencia tiene un crecimiento diferente y tiene una población diferente pero y la dictadura bueno Chávez Evo Correa en parte y aquí ya vimos que también creen que es una dictadura pero nunca se anima a decir y siempre desafía diciendo diciendo a dónde se van a ubicar la verdad es que hay que buscar unidades no hay que buscar tanta diferenciación porque a veces nos la comemos esa diferenciación yo digo América Latina lo que hace es discutir cómo reparte la renta nacional y discutir cómo se reparte la renta nacional cuando se discute trae trae crujidos Venezuela discutió la renta petrolera Evo discutió la renta gasífera Correa aún con dificultades para salir de la dolarización trata de discutir cómo se reparte la renta también minera estamos aparte otra cosa muy interesante estamos en un momento de gran crisis en la discusión de la producción y la distribución de la renta minera y la verdad que América Latina nació siendo un imperio minero y sobre el imperio minero español hoy está montado Ecuador está montado el Perú está montado Bolivia y está montado el norte de Argentina donde está discutiendo el tema minería hoy ahora la verdad que lo que nos une es la discusión de la renta y en la Argentina en los momentos más tensos son cuando discutimos renta cuando discutimos renta agraria o renta sujera cuando discutimos renta petrolera en los últimos días se venía el mundo abajo porque íbamos a estatalizar YPF o cuando discutimos renta mediática porque las corporaciones mediáticas hoy son importantes no porque acumulen a través solo de los medios de comunicación sino que reinvierten el caso de Clarín y La Nación en las hojas digamos por lo tanto cuando defienden pueden perder Clarín puede perder con Clarín porque lo que está defendiendo son las cosas gana con el mercado o gana con los negocios que hace por fuera de los diarios entonces me parece que el tema de la discusión de la renta son las otras cosas que ocurren ¿verdad? ¿cómo se aborda eso? bueno uno lo puede abordar desde la mirada del imperio o lo puede abordar desde la mirada de los pueblos a lo largo de la historia bueno hubo muchas tensiones civilización de barbarie oligarqueo-pueblo patrio-colonia liberación o dependencia pueblo-corporaciones o gobierno elegido por el pueblo y corporaciones que es lo que podríamos decir hoy ¿no? democracia o dictadura eso es distintas tensiones en los distintos momentos históricos voy a parar un poquito así pero yo creo que la discusión es siempre la discusión en general en los distintos momentos históricos es de acuerdo a ese momento entonces el pensamiento nacional es el que piensa desde allí desde los intereses nacionales de defender los recursos que el advertiente es defender los recursos propios defender los intereses de la nación sobre los intereses extranjeros y el otro es defender a las masas y a los sectores trabajadores de la explotación este de la explotación de su trabajo en el fondo seguramente casi todos los que estamos acá hacemos política porque no da bronca que un pueblo oprima a otro y que un hombre explote a otro hombre dicho básicamente ¿no? después uno sofistica porque hace política hace análisis más sofisticado pero el arranque de eso porque casi siempre uno hace política de alguna rebeldía de que le da bronca que un pueblo invada a otro para afanarle los recursos naturales que tiene o le da bronca que gente mira miserablemente para que uno a poquito se lleven todas las ganancias y esa es la historia de América Latina entonces el tema es de donde mira uno las cosas si ustedes quieren y voy cerrando esto tan tan general si uno cree que una sociedad se conforma con lo que Alberti llamaba la república posible y que y que sería la república del interés no lo que Alan Smith llamaba la república del interés no que una sociedad se conforma gracias al egoísmo humano que porque quiere estar mejor genera riqueza y compite y esa suma de riquezas individuales se va a distribuir en el conjunto ese es un modo de ver de ver la la vida y que todo se resuelve en el mercado que como tiene sus propias leyes no tiene por qué tener la intervención del estado o sea no tiene que tener la intervención de la política y lo que pensamos al revés que creemos que la república no es una república basada en el interés sino en la virtud para ser griegos digo que la política y el estado son los que intervienen en la conformación de la sociedad porque las sociedades los intereses generales están por encima de los intereses particulares otro para mí brillante hallazgo del justicialismo que es crear un colectivismo con base individual aquella famosa frase de Perón nadie se realiza en una comunidad que no se realiza pero en donde los intereses de la comunidad están por encima de los intereses individuales siempre y cuando la comunidad no frustre ni él decía me acuerdo de su palabra vieja para referirse al comunismo porque bueno él tenía una visión muy dura que no insectifique lo usaba como que eran insectos pero donde alguien no pierda su desarrollo y su libertad individual en bien de los intereses generales ese equilibrio esa tensión que yo llamo un colectivismo de base individual donde se desarrolla la comunidad y se desarrollan los individuos que están dentro de ella me parece que es otra visión interesante que planteó el tercer mundo y que planteó América Latina en general entonces planteado este tema y este programa donde uno mira las cosas yo creo que América Latina voy a hablar un poquito de historia pero América Latina si uno la mira desde el pensamiento nacional desde esta segunda visión del mundo que yo planteo este América Latina desde sus orígenes tiene un triángulo problemático que es la justicia social es la independencia y es la unidad yo en un trabajo que hice en un libro que escribí y que hago recopilación de algunos documentos elijo la tesis de doctorado de Mariano Moreno como inicio que es de 1802 y que la hizo en la Universidad de Charcas en Bolivia en Alto Perú que es sobre no voy a hablar de esto no lo voy a aburrir con esta exquisitese que me gusta a mí pero es una tesis sobre la servidumbre indígena no es una tesis muy original la verdad que es lo que toma en ser pensamiento español protector del indígena Bartolomé de las Casas la verdad que no es una cosa que se forzó mucho pero no importa pero lo que ve es la cuestión social la servidumbre indígena es la cuestión obrera del siglo XX y la cuestión de los excluidos del siglo XXI los que no son ni trabajadores formales o los que no ingresan al sistema y a mí interesó todo Moreno porque no sé si Moreno construyó eso yo construyo a través de eso pero realmente para que no hubiese servidumbre para que terminara la mica para que terminara la explotación indígena lo que se tenía que terminar era el modelo colonial en esos términos ahora para ser independientes no podíamos ser independientes separados teníamos que ser independientes unidos y la verdad si uno mira la historia de América Latina cuando venga el tema de la cuestión obrera y la industrialización y el socialismo también se plantea el socialismo dicho latinoamericanamente cuando Perón dice viene la hora de los pueblos el socialismo pero Perón el socialismo era desde las monarquías escandinavas hasta los procesos de liberación africanos repúblicas democráticas y otras que no lo eran era la manera de resolver la cuestión social nacionalmente y la verdad que también se entra en esa crucijada la única manera que nos industrialicemos Perón lo dice en un extraordinario discurso del 53 él dice la única manera que nos emancipa que resolvamos la cuestión obrera y cuando digo la cuestión obrera la cuestión de los trabajadores y y la igualdad es que dejemos de ser semicolonia ahora somos independientes políticamente pero tenemos que ser independientes económicamente y eso nos lleva a industrializarnos ahora para industrializarnos tenemos que tener un mercado interno de 300 millones de habitantes no de 20 por eso Perón dice es estratégico unirnos con Brasil entonces vuelve a decir la cuestión social es cuestión de emancipación y es cuestión de unidad y hoy creo que es exactamente lo mismo mucho más porque se ha concretado lo que Perón veía pero todavía no había ocurrido lo que era las potencias continentales no la Unión Europea Estados Unidos siempre fue una potencia continental China siempre fue una potencia continental lo es la India lo es Rusia mucho más la Unión Soviética pero Rusia también sigue siendo una potencia continental y solo la unidad de Sudamérica puede equiparar en el y acá es pensamiento estratégico en el ajedrez mundial en el juego de poder mundial es la única manera de que nos podamos neutralizar podamos ser independientes yo creo que ese nudo se da a resolver entonces yo diría América Latina es una unidad siempre lo planteamos sentimos que es una unidad América Latina o no nos sentimos latinoamericanos pero por ahí se ve a partir de las políticas o sea el tema de la reestatización de las acciones de YPF el tema de la el gas y que nosotros si hayamos estatizado YPF significa que sentimos que un boliviano es nuestro hermano y que sus problemas son nuestros problemas digo digo para yo sé que estamos acá si pensamos eso pero me parece que y yo creo que sí y creo tan sí que como decía Pelón en ese discurso de 53 si no lo hacemos por romanticismo hagámoslo por pragmatismo este si sé que muchos estamos acá lo hacemos porque lo sentimos por romanticismo porque creemos que son nuestros hermanos pero además no tiene salida esta parte del continente si no es en unidad entonces a mí lo que voy a decir algunas cosas más es bueno ¿por qué somos unidos? ¿por qué tengo luchado por la unión sudamericana? el primer punto yo creo que no es la unión sudamericana es la reunión sudamericana tenemos que reunir lo que alguna vez estuvo unido y que las derrotas militares y políticas debido al siglo XIX desunieron esto no es la unión europea en donde dos pueblos antagónicos históricamente con dos idiomas distintos en donde nunca hubo unidad si no hubo guerra decidieron ir a la paz por un tema de estrategia internacional como son Francia y Alemania y se unen y a partir de ahí hacen el eje aglutinador que es Europa nosotros tenemos ese mismo yo creo que también jugar con el paralelo unión europea unión sudamericana pero no es lo mismo porque nosotros fuimos una nación o si quieren se lo hago la pregunta ¿fuimos una nación? la verdad que yo he dedicado mi vida a contestar esa pregunta he contestado he tratado de contestar una pregunta que leí de adolescente en un libro de Abelardo Ramos que se llama Revolución y Contrarrevolución en la Argentina donde él dice una afirmación él dice somos un país porque no pudimos ser una nación y somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos latinoamericanos frase hermosa sigue mucho más hermosa lo que sigue ¿no? porque dice ese es el nudo de otros problemas y la clave de la revolución que vendrá pero yo digo yo me hice pregunta dije entonces puse somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos somos un país como pregunta y la verdad que cuando uno hurga eso yo creo que lo somos y que la derrota es la derrota de la división pero me parece que hay que llevarlo adelante con con este con fervor militante porque si no no existe el pensamiento latinoamericano lo que puede existir es el pensamiento argentino que habla de América Latina que es otra cosa ¿no? o no existe la historia latinoamericana lo que existe es un curso en donde le damos en el mismo curso las historias de los países pero no lo pensamos como una unidad no hablemos de historia porque la verdad no pensamos ni la Argentina como una unidad la historia de la Argentina es la historia del litoral de la Argentina ignoramos tanto la historia de Salta como la historia de Brasil dos errores entonces me parece que es bueno preguntarse eso y yo creo que que si lo somos y que tenemos que reconstruir esa unidad sabiendo no hay que ser ingenuo que vamos a reconstruir con 200 años de historias separadas o sea que no vamos a poder hacer lo que querían hacer hace 200 años que yo monté agudo vamos a poder hacer una confederación que se va a tener que hacer cargo de 200 años de países de países separados pero tengo algunos datos como menos para militar ustedes son militantes ante tanto prejuicio litoraleño porque nosotros aparte militamos en un lugar que cree que es Europa en América ¿no? cuando va con un urbano o uno va a los alrededores de la ciudad se mete a América Latina ¿no? sociedad edual está la barbarie en las puertas los barros llegan a la puerta de Roma pero pero la verdad es que nosotros pensamos de acá pero yo tiro dos tres datos chicaneros para divertirnos pero que sirve fuimos 200 años peruanos fuimos sí 200 años peruanos desde que se fundó los buanerenses digo estas tierras estas tierras que pisamos desde que se fundó Buenos Aires vamos a poner 1580 hasta que se creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776 200 años dependíamos de Lima y otros 200 años hasta el 1996 bueno hasta ahora otros 200 en Buenos Aires más o menos equivalente Saavedra 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 nació en Bolivia Saavedra era un boliviano de Potosí era parte del el Virreinato de la Plata la segunda chicana pero nuestro primer presidente fue un boliviano de Potosí dando prejuicio y aparte Castel y Moreno y todo estudiaban en Charcas en Charcas la más importante de la universidad era de Bolivia entonces a veces hay que pensar esos espacios yo a mí me gusta esto hay que pensar esos espacios porque es la manera también de penetrar culturalmente porque ustedes vieron que todos nos enfrentamos contra un una opinión pública o lo que a veces se llama cultura vulgar que es sentido común popular al cual la derecha ha impregnado por eso para mí una cosa más maravillosa de Kirchner es que lo puso un nuevo sentido común desde un pensamiento revolucionario nacional y popular al sentido común que la derecha impregnó durante tanto tiempo entonces me decimos ¿por qué no me puedo pelear con Clarín? eran preguntas casi elementales pero el sentido común lleva a esto uno lo ve en cualquier reunión que no sea entre amigos militantes digamos el tipo dice lástima que los ingleses no nos ganaron las invasiones porque seríamos como Australia y Nueva Zelanda hay que avisarle que podríamos haber sido como Uganda que también invitaron los ingleses depende del lugar que nos hubiese tocado en el imperio seguramente Buenos Aires hubiese sido como Australia y el interior vencido como el África depende de los productos que necesitaban y eso también lleva a decir bueno ¿pero nosotros qué tenemos que ver con un boliviano o un paraguayo? claro porque no viven en Jujuy ni en Formosa entonces nosotros tenemos que ver con los montevideanos yo que soy migrante migré a La Plata no soy origen a La Plata siempre que decía La Plata me hacía acordar a Montevideo como Rosario ¿a dónde tengo que ver con Montevideo? Macedonio Fernández que es un gran ingritero argentino pero se llamaba Macedonio de nombre pobre y todos querían que era uruguayo pero los uruguayos se caracterizan por ponerle nombre y estaba cansado estaba cansado que le dijeran que era uruguayo entonces un día mandó una carta de lectores y dijo lo único que tengo de uruguayo es haber vivido siempre en Buenos Aires pero voy a decir entonces también se le preguntó ¿y qué tenemos que ver con los bolivianos? ¿a qué juego? ¿a qué voy esto? es que hay espacios de unidades ¿no? hay unidades digo el espacio azteca es un espacio que va más allá de las fronteras actuales mexicanas y el espacio maya el espacio maya es un espacio que va más allá de Guatemala ¿no? que abarca gran parte de Centroamérica y el espacio y el espacio inca es un espacio que va hacia el norte del Perú hacia el Ecuador y llega hasta hasta Mendoza ¿no? al norte de Estados Unidos de Argentina y llega hasta Mendoza y el espacio guaranítico abarca un amplio espacio de naciones lo que yo quiero decir es que hay espacios culturales de unidad que son previos a la creación de los estados nacionales y no lo digo solo por curiosidad histórica lo digo porque cuando uno mira políticas migratorias tiene que mirar eso porque para alguien trasladarse desde Bolivia hacia Keaka esa sociabilidad en su estructura cultural es una sociabilidad previa a la creación de los estados nacionales por lo tanto nos dejemos entrar nos dejemos entrar van a entrar con lo que tenemos que discutir si queremos que sean legales o ilegales no si van a entrar o no van a entrar porque van a entrar ¿no? el tema de las migraciones actuales un tipo que es capaz de cruzar una balsa en Mediterráneo o es capaz de saltar un alambre electrificado en México para entrar a Estados Unidos se creen que va a mirar la ley a ver si puede entrar o no puede entrar ahora en el caso nuestro donde queremos queremos que haya moneda común en algún momento estamos formando un mercado común tenemos que pensar en la libre circulación de las personas que existe la verdad que la ley del kirchnerismo es extraordinaria es latinoamericana un programa de apatía grande es un programa latinoamericanista pero bueno son temas que hay que seguir avanzando son las contradicciones de nuestro tiempo también que en vez de una postura no nacional ¿qué quieren? que no entren los migrantes que no sacan el trabajo esos absurdos que se dicen porque aparte no son comprobados en general en Argentina los extranjeros son de un número equivalente a los argentinos que están afuera con los que echamos a todos nos van a echar o sea nos van a volver a nosotros o sea los puestos de trabajo van a ser similares con la diferencia que no mucho van a querer limpiar vidrios en el piso 38 pero quiero decir que son esos prejuicios que se dan pero aparte de eso nosotros tenemos que tender tender a la movilidad entonces digo primero primer punto hay una cultura para mí de unidad que es preespañola y que es la cultura de las unidades de los pueblos que vivían antes de los españoles antes de la invasión española que se llaman originarios de los indios para entender quienes ponen mucho peso en esas poblaciones son los que hablan de Indoamérica creo que hay unidades que dejó España y que también son una realidad nuestra que son los virreinatos miren lo que ha sido nuestra derrota que nos fuimos capaces no de generar de crear los Estados Unidos de América Latina que sería capaz el ideal utópico el más grande ni los Estados Unidos de Sudamérica no fuimos capaces de mantener la estructura virreinal lo que era acá las provincias unidas alrededor del planeta que entonces Sudamérica hubiese quedado tres grandes bloques ¿no? hoy somos diez países hubiese quedado tres lo que era Gran Colombia que era el heredero del virreinato de Nueva Granada lo que era las provincias unidas del río de la Plata y Brasil no fuimos capaces de sostener eso y tuvimos suerte que no se creó la República de Entre Ríos o la República de Corrientes o la Patagonia o sea hay un ideal secesionista bueno la provincia de Buenos Aires lo juró la Constitución porque se había separado en el 53 se separaron en 1852 miren lo que es el pensamiento no nacional o colonial Buenos Aires se separa en una revolución que es el 11 de septiembre el 11 de septiembre en el ¿qué es esto? no, no te cambio la ¿me escuchan ustedes? ¿me escuchan? ya la falta una batería pero ustedes miren esa revolución fue el 11 de septiembre de 1952 ¿no? de 1852 ahora se cumplen 160 años ¿verdad? revolución antinacional sin falla secesionista la homenajeamos con la plaza más importante de Buenos Aires que es la plaza 11 o el barrio por la estación que no es 11 de septiembre por la noche de los lápices ni por Sarmiento vamos a decir todo lo que pensaba es por Sarmiento es por esa revolución antinacional y ese es el pensamiento de la colonia la homenajeamos a la disolución inventamos Artías como héroe uruguayo o sea Artías es el prócer de la patria que no quería porque Artías lo que planteaba era la unidad de Hispanoamérica entonces cuando él se muere cuando él es derrotado en el 20 muere en el 50 normalmente vivía 30 años en el Paraguay pero en el 28 cuando se entera de la independencia del Uruguay él dice yo ya no tengo patria porque mi nación ya no tiene mi provincia entonces quiero decir ese es el grado de formación y hay unidades hay otras hay unidades que son las unidades españolas lo que lo que se denomina Hispanoamérica o el hispanoamericanismo lo que es el hispanoamericanismo y realmente esas unidades son importantes la verdad que los dos únicos territorios que mantuvieron unidad fueron México y Brasil pero México perdió el 50% del territorio yo quiero agregar a la que tenga tiempo a estas charlas mapas para ver porque los yanguíes y el choriano es el 50% del territorio en México el 50% del territorio como si hubiesen quedado desde Córdoba para arriba con todo ¿no? en Estados Unidos tiene un lugar que se llama San Diego por ejemplo claro tiene la población hispanoparlante más importante y bueno pasamos viendo películas de eso todos nosotros no voy a hablar de eso porque es muy remanido pero la verdad por lo menos yo que soy más grande podía diferenciar un Sioux y un Apache pero no no un Araucano de un To como decía Jaurice los chicos los chicos de la escuela argentina saben por qué desborda el nilo pero no saben por qué desborda el salado yo tenía que repasar a ver si hicimos algo para que supieran por eso por lo tanto por lo tanto el anti-inmigracionismo no es anti-estranjerismo es anti-pobreza anti-pobreza porque nadie le molesta que venga un gerente mexicano lo que le molesta es que los niños pobres si viene un gerente de una minería boliviana no le molesta los movimientos son los movimientos de pobreza hay algo de racista pero hay mucho de clasista en todo eso ¿no? la comparación entre las dos conquistas que generó dos leyendas si uno mira desde el nacionalismo argentino lo que podríamos llamar lo hispano o el hispanomericanismo que fue anti-anglosajón por lo tanto fue católico y anti-protestante también tiene su leyenda que dice que mientras españoles dieron un idioma dieron una lengua dieron instituciones y dieron matrimonios mixtos y se mezclaron los ingleses en Estados Unidos lo que hicieron fue una sociedad de trasplante y ahí terminaron si uno trae acá que se yo aguer no sé si tenía pensado como quinto como quinto opositor diría eso diría eso nosotros acá vinimos trajimos una lengua trajimos un dios verdadero trajimos una creencia no mezclamos no tuvimos prejuicios formamos formamos mixtura y ellos que tenían él diría diría esa teoría la teoría de anticapitalistas ellos que eran capitalistas pero decían desde la edad media no desde la modernidad ellos son capitalistas lo que me interesaba fue explotar la tierra fueron muy trabajadores pero exterminaron la otra leyenda la que vos describís la otra postura que vos describís muy bien sobre los dos tipos de conquistas que tiene mucho de verdad la reflexión es mucho con algunos comentarios por otro lado esto forma de otra discusión que al marxismo le gustó mucho le interesó mucho al marxismo que es si la conquista española trajo capitalismo o trajo feudalismo que en Estados Unidos llevaron capitalismo parecería que no hay duda pero hay duda porque los esclavistas del sur no eran capitalistas lo que pasa es que perdieron en la guerra de la secesión si hubiesen ganado Estados Unidos se parecería más a América Latina probablemente lo que pasa es que no hubiesen ganado pero además de eso no ganaban porque la historia estaba del otro lado entonces pero un viejo debate entre Rodolfo Puygrossi un sociólogo alemán el alemán decía bueno los ingleses llevaban su ADN burgués a Estados Unidos y Puygrossi ¿dónde estaba el ADN de los esclavistas del algodón? ¿no? entonces ese es un tema y este esfuerzo de decir bueno ¿qué fue? atrasado porque claro el avance imperial de Estados Unidos se hace el nombre de lo antiespañol intenta arrebatar las colonias hispanas entonces el nombre del protestantismo moderno frente no voy a meterme en eso pero eso lo estudié mucho no sé por qué pero hay algún seminario que hace uno en la facultad pero las misiones evangélicas que planifica Estados Unidos a principios del siglo XX hay un congreso en Panamá en 1902 recién creado en Panamá es vamos a civilizar al feudalismo latinoamericano hispanista católico atrasado ¿no? por eso nosotros que tenemos teoría de liberación nacional tenemos una mezcolanza porque somos conservadores en algunas cosas y somos muy progresistas en otras porque nuestra deformación nos lleva a eso no porque nosotros queremos somos revolucionarios en lo social pero tenemos que conservar nuestra cultura porque si no vemos porque nos queríamos viendo las películas yanquis entonces me parece que ahí está esa deformación ahora esto cabe para lo que estamos hablando porque ese esfuerzo de saber si fueron capitalistas o fueron feudales es un esfuerzo europeo lo que fuimos fuimos colonia y el capitalismo lo tenían eso el capitalismo comercial y después capaz que hubo formas feudales para producir productos para un mercado que ya era capitalista entonces nuestro modelo es un modelo colonial es un modelo dependiente ¿no? este yo recomiendo para entender esto hay que leer el discurso que dijo García Márquez cuando recibió el premio Nobel porque él empieza diciendo como los viajeros españoles describían a los animales que veían en América claro eran animales nuevos entonces decían tienen trompa de zorro orejas de ciervo patas de perro y es buenísimo eso nosotros también decimos eso modelos sociales con un cacho de cada cosa son un poquito feudales un poquito capitalistas un poquito no son otra cosa lo que hay que pensar es un modelo original para entender esto ¿no? ese es el esfuerzo y después lo otro que vos planteaste es buenísimo ya planteaste ese tema mientras Estados Unidos lograba la unidad en el 1865 por la guerra de secesión América Latina lograba su desunión en la guerra del Paraguay por ejemplo y la verdad que la guerra del Paraguay es una guerra civil no es una guerra entre Estados son las guerras separatistas ¿no? la guerra del Pacífico la guerra del Pacífico donde Bolivia pierde la salida al mar ¿no? o la guerra la última guerra interestatal del Chaco Boliviano que es una guerra del petróleo entre dos compañías petroleras ¿sí? o sea todo eso va de membrando América Latina en la misma década en donde si uno mira hasta 1870 donde Europa Alemania consigue la unidad Italia consigue la unidad Estados Unidos consolida su unidad Japón va consolidando su unidad América Latina se descuartiza digamos ¿no? entonces es una derrota política muy grande bueno Panamá es el símbolo más más grande provincia colombiana la hace independizar y al otro día se cede la tierra para hacer el canal o las Antillas lo que pasa en las Antillas o lo que pasa en Centroamérica bueno y acá llegamos yo estoy ordenadito no porque hay unidades pre-españolas post-españolas yo dije tres cosas unidad pre-española unidad española y hay unidades post-españolas que son las provincias asumidas del Río de la Plata la cantamos en el himno todos los días ¿no? o en el acta del 9 de julio ¿vale? que era una cosa muy muy abstracta ¿no? ¿qué era ser argentino y qué era ser americano? argentino era ser de la Tierra del Plata ¿no? de ahí viene pero era del Río de la Plata era Buenos Aires y así mismo se llamaban americanos uno lee al Verdi y dice busquemos una filosofía americana ¿no? este uno lee casi toda la literatura de esa época y son rosas la idea de los americanos entonces este eso se va desmembrando y si quieren alguna postilla sobre las guerras hay tres guerras o tres procesos de guerra hay una guerra que yo llamo de liberación nacional o de independencia que dura que dura hasta hasta el veintipico quince años contra España después una guerra civil casi todo proceso de liberación nacional y novelos africanos todo se mezcla la guerra civil dura hasta el setenta ochenta la plata es el símbolo de fundar una ciudad de la paz ¿no? de terminar la guerra civil es la ciudad de la ciencia ¿no? como decía el Verdi los científicos tienen que reemplazar a los militares la ciudad esta es el símbolo pero hay guerras interestatales que es la que nombraste vos la que nombró que no son interestatales son guerras civiles residuales de estados que se están creando que se crearon ficticios y eso realmente es este el siglo XIX y después de eso se lo avanza Estados Unidos Estados Unidos ya después de que logra la unidad toma el Caribe y toma Centroamérica y y luego el norte de Sudamérica y a mediados del siglo XX llega a Río de Plata aliado al partido blanco al partido colorado uruguayo contra el Paraguay el federalismo argentino el cual el Paraguay forma parte el partido blanco uruguayo esa es la guerra de Paraguay y detrás de la guerra del Pacífico está Estados Unidos con los intereses en el Salitre y en la Cielo porque aparte ya empieza la pelea entre el imperial entre Estados Unidos e Inglaterra ahora también mi opinión no quiero desmitificar mucho el Paraguay tampoco tenía futuro ese desarrollo ese desarrollo individual era dictatorial no, no, no pero aparte ese desarrollo individual como enclave aislado de desarrollo autónomo era un modelo que iba a tener un techo muy rápido si no se unía con el resto de América Latina creo que fue Felipe Varela me parece que por eso que aparece de nuevo el tema de la unidad que si uno mira a la actualidad el tema sojero o el tema petrolero una cosa es enfrentarlo país por país y otra cosa es enfrentarlo como unidad porque si uno pone frenos sobre todo una medida sobre la renta sojera muy fuerte lo que hacen los capitales y se van a invertir a otro país como dijo Santos el otro día el colombiano que dijo nosotros no estatizamos nosotros recibimos a todos los capitales con lo que la pelea desunidos se puede lograr avances pero es más débil es más débil en cambio si uno tiene una política uniforme como fue la de Mar del Plata Kirchner y Lula diciendo no alarga es una política una política poderosa el tema de YPF hace una encuesta y el 80% de la población dice que está de acuerdo que YPF debe ser del Estado ahora de este Estado la misma encuesta hecha en el en el 95 no sé si hubiese dado igual hay un sentimiento YPF tiene una tradición de empresa enremática por lo tanto arrastra un sentimiento cultural pero la contundencia es porque la gente confía en este Estado en el Estado que no es que estatizó YPF estatizó YPF el Corrió Aguas y las FJP Aerolíneas ¿no? entonces es otro Estado que dijo no la ECA es un Estado que terminó la deuda con el FMI hizo la quita de la deuda externa bueno es otro Estado entonces a mí me parece que que este gobierno si se tiene fe es porque primero hizo hechos a esto iba lo que yo decía al principio todo el pensamiento es pensamiento y es estratégico si uno puede resolver cuestiones de hecho me dice Claudia que ya es una hora y dicen los psicólogos que es suficiente yo voy a decir algo algo más porque Bicentenario es latinoamericanismo con modernidad y con vanguardia estética porque si no hay una tendencia también que el latinoamericanismo sea folclórico y por lo tanto retrógrado y no hay que regalarle la modernidad al enemigo nosotros somos el pasado nosotros somos el pasado en tanto continuidad y tradición histórica ¿no? pero el peronismo fueron movimientos de liberación siempre fueron movimientos para que el país entre en la modernidad ¿no? para que sea restaurador del pasado entonces el Bicentenario que aparte pusimos toda la carne de asador no bajamos una bandera todo la madre de Plaza de Mayo de derechos humanos la democracia el Che todo ¿no? como la galería de los patriotas latinoamericanos en la Casa Rosada ahí se ve la contraposición de los dos pensamientos cuando fue la apertura de Colón exactamente ese momento como un determinado tipo de cultura delito determinado tipo de personas que asistieron y la fiesta popular y de unidad latinoamericana que se vio en la calle y ahí se vio patente me parece extraordinario y yo digo de la vanguardia estética no hicimos que filaran collas que no tienen ni contra de ellos no es que recurrimos que gauchos collas de llanero venezolano sino lo moderno y a mí me parece que es muy bueno eso ¿no? porque si no hay una deformación en esto de que es ser progresista hay un cierto progresismo como universal desarraigado de su nación y hay otro progresismo antiurbano y antimodernidad ¿no? que casi por progresista desecha el progreso está en contra de la electricidad de las vacunas lo digo irónicamente ¿no? pero este hay cierto digamos progresismo que más más que cierto más anarquismo primitivo ¿no? y por otro lado bueno lo tengo que decir una cosa a Dino Barañó que me parece extraordinario se lo voy a robar a Dino Barañó pero Dino Barañó dice que ahora aparece otra corriente de pensamiento entre los científicos entre los centros de estudios universidades muchos de ustedes que han pasado visitantes universitarios o profes que dice hay cierto corriente de pensamiento que se llama liberal socialismo que es yo hago lo que se me da la gana y que me lo pague el Estado es una especie de anarcostatismo yo estudio las hormigas pero me tiene que agarpar como el tipo que está estudiando biotecnología o que está estudiando genética no era gente prolija la revolución francesa no era que tenían todo claro entonces toda revolución está llena de barro y está llena de suciedad y llena de contradicciones y los movimientos mayoritarios están llenos de contradicciones pero no hacen a la historia esas cosas seguramente si uno se mete en la izquierda chilena va a encontrar más contracción de la que uno cree la verdad el peronismo es una cosa muy original por eso es difícil de comprender y maravillosa porque parte mejor que no nos comprendan pero en Chile este hubo un modelo más más a la europea voy a tener un poco digo dos cosas más si alguien pidió la palabra a vos Fernando pero para ser amplio porque yo la verdad que por lo que abogo es por el movimiento nacional corporal democrático moderno ¿no? este revolucionario que capaz que es el reformista revolucionario pero digo pero que ha incorporado la democracia los derechos humanos esta charla hace 30 años atrás o 40 años atrás y yo desconfiaba de la democracia me pareció un poquito burguesa la democracia ahora después del golpe de 76 defiendo la democracia ¿no? porque pierden los pobres cuando la democracia entonces también fuimos desconfiados de eso y bueno es lo que estamos construyendo por eso me parece que vuelvo a usar el plural cuando uno denomina las cosas ¿no? los liberalismos más que el liberalismo ¿por qué? porque hay una tradición liberal que es nuestra ¿no? hay una tradición liberal en el siglo XIX y en el siglo XX que es nuestra y que abogó por las libertades que abogó por porque fue antiabsolutista porque fue antimonárquica ¿no? la verdad que hay un liberalismo revolucionario San Martín era un liberal y Rivadavia era un liberal y no eran los dos los mismos liberalismos y hay muchos nacionalismos y está el nacionalismo antisemita y está el nacionalismo latinoamericanista entonces hay muchos acá se entienden las cosas y pluralizamos el partisanismo dentro de coyunturas históricas internacionales y de decisiones concretas por eso digo pensamientos estratégicos hay que decidir y hay momentos que se está de un lado del otro hay momentos en la historia en que no hay matices uno puede ser moderado y decir no hay que mirar las dos campanas hay momentos que digamos la ley de medios tu zafo a vueltas en contra no hay matices en la pelea contra las corporaciones no hay matices y ahí sí vale que si vos no estás de un lado de ese se juega del otro por eso no hay otra vuelta hay otros temas donde